Un saludo para el director, por favor. El director de la barba sobre las carteras. Lo que también está en el poder sobre las carteras, el trito de los mujeres. El director de la barba sobre las carteras. El director de la barba sobre las carteras. El director de la barba sobre las carteras. ¡Gracias! ¡Gracias!